Me niego a pensar que es real Hace dos días sin parar de besarme Lo malo de todo es que es tan literal Que en mi cabeza se niega a la otra vez Puede que yo empiece a preguntarme Si me merezco que vuelva a dejarme Dándolo todo por ti, no tengo más que decir Tal vez todo se acaba Y date cuenta, mi corazón revienta Al decir que tu amor desapareció Quizá no lo sabes, que me muero de dolor Y cada que tú te vas, esta ansiedad apareció Y date cuenta, mi corazón revienta Al decir que tu amor desapareció Quizá no lo sabes, que me muero de dolor Y cada que tú te vas, mi corazón se rompió Atentamente escúchame, de tanto quererte te olvidé Ya sé que ha sido tan lleno, perdona, esto es un sinsentido Porque los besos de ayer, si no son míos no sé de quién Nos calaban hasta el alma mientras decía que me amaba Y lo sabes, te digo, te quiero, lo sientes adentro Sé que no ha sido fácil, corazón contra razón Tu mirada me dice todavía que el amor entre tú y yo Y el silencio en la noche sin ti se vuelve a traer Déjale, de escuchar toda tu nota de voz Que el día va diciendo, te echo de menos Y puede que yo al rebobinar encuentre la luz Salgamos de esta, quiero recordar Siempre a la bota, mi 304 una vez al año Y date cuenta, mi corazón revienta Al decir que tu amor desapareció Quizá uno lo sabe que me muero de dolor Y cada que tú te vas, esta ansiedad apareció Y date cuenta, mi corazón revienta Al decir que tu amor desapareció Quizá uno lo sabe que me muero de dolor Y cada que tú te vas, mi corazón se rompió Son dos y te adiós 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 Gracias.